Bueno, vamos a conversar ahora con Renzo Merino, él es el vicepresidente y analista senior en lo que es el grupo de crédito soberano para Moody's Ratings. Él es el encargado, por cierto, de esa calificación crediticia en Moody's que se le ha otorgado a México. Y hay que recordar rápidamente que la calificación es lo que mide la capacidad de un gobierno para hacer frente a sus deudas y los desafíos o riesgos de corto plazo, largo plazo, para lograrlo. Renzo está en Nueva York y te agradezco el tiempo. Buenas noches, Renzo. ¿Cómo estás? Muy bien, Gabriela. Muchas gracias por tenerme hoy en tu programa. A ver, te quiero preguntar primero, ¿la calificación que tiene hoy México por parte de Moody's y a la par de qué otros países o deudas se encuentra? Actualmente Moody's califica al gobierno de México en el nivel BAA2, es decir, dos peldaños dentro de lo que se conoce como el grado de inversión y con perspectiva estable. A este nivel tenemos calificaciones en la región como Colombia. México actualmente está a un nivel por encima de países como Panamá y un peldaño por debajo de países como Perú y Uruguay. Y como las calificaciones son un ejercicio global, en el nivel BAA2 también tenemos a países como Hungría, Croacia, Filipinas o Indonesia. Perfecto. Dicho lo cual, te pregunto, tú viste cuánto cayó la bolsa el lunes, cuánto se ha recuperado, el peso cerrando el día de hoy todavía en mínimos de siete meses. Preguntarte a ti, entiendo que no estuviste en el mensaje, en la llamada que tuvo el secretario de Hacienda con analistas internacionales, pero sí tienes el comunicado que es literalmente la transcripción de lo que ahí se dijo. ¿Cuánto ayuda y de qué manera lo que dijo o cuánto realmente todavía falta y lo que dice no importa? ¿Importa lo que haga? A ver, hay dos temas que creo que son muy importantes desde la perspectiva crediticia y lo que se enfocan los inversionistas. Por un lado está el tema fiscal. En Moody's nosotros venimos resaltando desde hace un tiempo a México o la próxima administración en México va a heredar una posición fiscal mucho más débil de lo que se anticipaba. En parte porque el déficit fiscal de este año del gobierno va a exceder los cinco puntos del PIB y esto viene a ser el doble de lo que en promedio se observó durante el transcurso de los primeros cinco años de la administración del presidente López Obrador. Pero a la vez también hemos visto aumentos en gastos que nosotros consideramos rígidos, que son difíciles de ajustar, como por ejemplo los pasos de intereses, mayor gasto social y también los apoyos a compañías estatales como Pemex. Todo este tema de cómo se va a reducir el déficit en los próximos años es muy importante para la perspectiva de la calificación y es algo que se han venido enfocando los inversionistas. Pero como resultado de las elecciones hay un nuevo tema que ha surgido y es el balance de poderes y lo que esto puede implicar para el ambiente de negocios a futuro, sobre todo por lo que podría pasar con los contrapesos institucionales en el país. ¿A qué me refiero? Bueno, si bien creo que para la mayoría de los analistas, incluyendo nosotros los de Moody's, dado las encuestas que habíamos visto en los últimos meses, había una alta probabilidad de que Claudia Sheinbaum ganase la presidencia. Lo que no se contabilizaba era la gran mayoría que va a tener Morena y su coalición en ambas cámaras del Congreso. Esto implica que el próximo gobierno podría emprender reformas constitucionales. A la luz de lo que me estás diciendo, Renzo, déjame preguntarte algo muy básico. ¿Qué tan poderosa para ustedes es la señal o para los inversionistas e incluso para la calificadora Moody's, qué tan poderosa es la señal de que es Rogelio Ramírez de la O quien se queda en el cargo? Se entiende que cuando se hacen estos pronunciamientos, el factor de la continuidad es un valor importante. Pero a la luz de cómo están las cosas hoy día en términos de ese déficit fiscal, a la luz de esta mayoría en la Cámara de Diputados, con el prólogo de lo que ha hecho antes hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha restringido la inversión, por ejemplo, en el sector esclave como el sector eléctrico o incluso la cancelación del aeropuerto de Texcoco, el cómo lo ha hecho. Realmente para ustedes, ¿qué tan poderosa es la señal de que sea Rogelio Ramírez de la O el que esté en el cargo? En parte es positivo porque entendemos que el secretario de Hacienda conoce la situación actual y esperamos en los próximos meses entender cuál va a ser la política fiscal que va a emprender la próxima administración para corregir ese deterioro fiscal. Por otro lado, y algo que quizás está más afuera del control, de la Secretaría de Hacienda, va a ser este tema del Congreso y los posibles cambios al marco constitucional del país y lo que eso pueda implicar para los contrapesos, como el Poder Judicial. Y uno de los riesgos que entiendo el mercado está absorbiendo en este momento es la posibilidad de que hayan cambios a estos contrapesos y que eso abra la puerta para que haya un deterioro en el ambiente de negocios en el país, en un contexto donde en los próximos años se espera que México se beneficie por este proceso de nearshoring, la atracción de inversiones extranjeras al país para mover las cadenas de valor a México. Dirías tú, en pocas palabras, que también lo importante es lo que ocurre en septiembre, porque mucha gente está hablando del inicio del mandato de Claudia Sheinbaum de la presidencia, pero también hay una enorme expectativa por lo que ocurre en septiembre. Correcto. En los próximos meses esperamos, bueno, como mencionaba, no solo entender cuál va a ser la estrategia de política fiscal en adelante y también un elemento muy importante, qué se va a hacer con Pemex en los próximos años, pero también este nuevo elemento, ¿no?, que no se había contabilizado, que el próximo gobierno tendría las mayorías para realizar cambios que no se hicieron o que no se lograron hacer al marco institucional en los últimos años. Esta incertidumbre seguramente va a seguir pesando hasta cierto punto, dependiendo de los anuncios y la claridad que tenga el mensaje del gobierno actual, pero también de la próxima administración en cuanto a qué cosas se van a hacer en relación a estas propuestas de reformas al marco institucional del país. Bueno, pues ahí está una primera aproximación. Es muy interesante el documento que ha publicado, escrito Renzo, en relación con esta realidad. Te agradezco la oportunidad de este primer acercamiento en torno a lo que ustedes están mirando sobre ya el tema macroeconómico, la deuda de México y la política pública. Buenas noches, Renzo. Muchas gracias. Buenas noches.